Hola, bienvenidos al Sofá Azul, un espacio donde conoceremos la cultura y la misión evangelística de los países de la ventana 1040 y otros países del mundo. ¿Quieres acompañarnos? Pues bien, giremos el globo para descubrir de qué país hablaremos hoy. ¡Wow! El país de hoy es Nepal. Este país es una república federal parlamentaria, oficialmente llamada República Federal Democrática de Nepal. Se encuentra en el continente asiático y no tiene salida al mar. Su idioma principal es el nepalí y su moneda es la rupia nepalí. En este país habitan más de 30 millones de personas y geográficamente está ubicado en el Himalaya, rodeada hacia el norte por China y al sur por India. En su territorio están las grandes montañas del mundo, destacando el Monte Everest, que mide más de 8 mil metros de altura. La agricultura es el sostén principal de su economía. ¿Qué interesante, no? Pues acompáñanos a saber más y conocer más de este país aquí en el Sofá Azul. ¡Es Sofá Azul! ¿Sabes qué es la ventana 1040? Es la gran zona geográfica que se extiende entre los 10 y 40 grados al norte de la línea ecuatorial, donde habitan las dos terceras partes de la población mundial. Este lugar tiene grandes desafíos, ya que tiene menor acceso al evangelio y es afectado por diversos problemas socioeconómicos. La ventana forma una gran banda a lo largo de la región del desierto del Sahara, el norte del continente africano y casi la mayor parte de Asia. En esta región del planeta, la mayoría de las personas son musulmanes, hindúes, judíos o ateos, y algunos gobiernos están opuestos al cristianismo dentro de su territorio. La ventana 1040 y otros países del mundo necesitan de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más de estos países? ¡Ven y aprendamos más en el Sofá Azul! Y bien amigos, ya estamos listos para aprender de un nuevo lugar de la ventana 1040, un lugar que tiene altura y es nada más y nada menos que Nepal. Y estamos con nuestro amigo... Vinod. Vinod. Muy bien, Vinod. Y Vinod, gracias por aceptar la invitación. Gracias, es muy privilegio estar aquí. Hombre, qué bueno que está con nosotros aquí. Vinod, te veo que vienes vestido acorde a la ocasión. Cuéntanos de qué consiste tu traje. Pues de mi vestimiento, voy a parar tan cierto. Claro. Aquí este vestimiento se llama Dora Surval, así que de abajo no es pantalón, es Surval, de Aribas, nosotros decimos Dora, y con saco aquí, y también este es mi gorro, este se llama Dakatopi. Este Dakatopi también demuestra como un tipo de respeto como para los hombres, y decimos un tipo de respeto para ser caballeros. Exacto. Pero bueno, ya que me dices eso, ¿el gorrito hay que tener una edad para ponérselo o no importa? No, no tiene que ser, pero todos los hombres ponen así, que como que eso representa como que un caballeros. La umbría, la cordesía, qué bueno, Vinod. Y hay algo que también me ha generado curiosidad. Cuando uno está en la escuela, a uno le ponen a enseñar, le enseñan las banderas del mundo, y hay unas que son muy fáciles de aprender porque uno las reconoce visualmente. La de usted, esa es una de esas. Cuéntanos de tu bandera. Pues la bandera de nosotros, aquí podemos ver también, puedo explicar así, como que aquí nuestro, la bandera es lo único en todo el mundo que no tiene forma de, con rectángulo, pero aún ese es como dos triangulitos. Ok. Y así, como que lo hicieron así, como que antes usaban como triangulitos para una guerra así, pero después como que lo juntaban. La bandera antes era dividida, según la ocasión, si era guerra o algo así. Sí, así dicen, como que no hay una, exactamente porque los dos triangulitos, pero ahí como un mito, dicen que antes usaban para guerras así, como que dos como representativas de eso. Ok. Y después lo juntaron dos, y como que la línea azul, eso representa paz, como que así. Y mismo con rojo, rojo representa como algo de breveza o como que la valentía. La valentía. Sí, la valentía. De los héroes. Sí. Qué bueno, Vinod. Y con así, como aquí hay luna y aquí hay sol, eso representa como Dios luna y Dios sol de allá. Ah, sí. De hecho, en tu país hay muchas creencias, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, Vinod, ahora, ya que nos has contado, vamos a ahondar un poquito más en el tema, y vamos a seguir con una sección muy importante que se llama ¿Sabías qué? Y te invito para que me acompañes con mi amiga Abril Morón. Así que, ¡vamos! ¿Sabías qué? Hoy te traemos un dato que seguramente no sabías sobre Nepal. Gran parte de los ingresos del país proceden del turismo de montaña. Aunque técnicamente solo la mitad del Everest está en Nepal y la otra pertenece a China, también 8 de las 14 montañas más altas del mundo, con más de 8.000 metros, se encuentran en este país. A pesar de contar con zonas muy apartadas de la civilización, es difícil encontrar basura tirada por el suelo. Incluso en las zonas más remotas, las autoridades colocan bolsas para que los viajeros depositen sus desechos. Nepal es un país muy limpio. Y ahora tú, sigue aprendiendo más sobre este país en el Sofá Azul. Gracias, Abril, por esa información tan valiosa que nos has brindado. Y bueno, Vinod, hay algo que como organización nos importa y es... Estamos hablando de la ventana 1040 y queremos saber un poco más de cómo es la iglesia adventista, cómo la ven en tu país, cómo se vive allí, un sábado, por ejemplo. De un sábado. Para decir el panorama como adventista allá... Sí, exacto. Vamos a decir, mi país no es un país cristiano. Es más, mayormente es de hinduismo junto con budismo. Para decir, 90% son de hinduismo. Y después, como faltan 10%, también en esa mayoría son budismo y otra religión. Y para quedar solo cristianos, solo hay un porcentaje más o menos cristianos. Y adentro de eso, también solamente nosotros adventistas son como 5 mil en todos los países, más o menos 5 a 6 mil. Así que somos un grupo bien pequeño en aspecto del adventismo. No, y haya un sábado, aunque así los hermanos adventistas son bien fieles, que siempre ponen... Eso te iba a preguntar, ¿cómo es un sábado allí? O sea, ya que tú ves que los hermanos son bien fieles y de cierto modo luchan contra estas otras corrientes ideológicas que son politeístas, tienen muchos dioses, ¿cómo viven un sábado allá? ¿Cómo es un sábado en tu región, en tu pueblo, en tu ciudad? Pues, hablando específicamente de mi ciudad, hay unos hermanos que hay en mi iglesia, que vienen caminando 3 horas, 4 horas también, solamente para existir un sábado con nosotros. ¿4 horas de viaje? Sí, a veces vienen como caminando mucho lejos también. Antes era así, pero ahorita como que hay facilitación de más vehículos y así. Pero aún así, muchas veces vienen de muy lejos solamente para existir un sábado. Qué buena la fe, qué bueno cómo Dios toca sus corazones y cómo van a lavar el sábado, que es un día especial, de hecho, para todos los que creemos en la segunda venida. Sí. Y bueno, Vinod, gracias por esa información. Gracias porque, pues sí, es muy importante ver cómo la fe nos lleva más allí. Pero quiero que me acompañes para que una persona especialista nos cuente cuál es la misión evangelística y la misión en tu país, en tu zona, cómo se va a manejar allí. ¿Me acompañas? Sí, claro. Bueno, amigos, entonces los dejo con el especialista del tema. Sofá Azul. Nepal es uno de los países más desafiantes de los países del sur del Asia. Estamos hablando que este país no es cristiano, no es budista, tampoco es musulmán, no son musulmanes, aunque hay algunos. Pero estamos hablando de un país que pertenece a uno de los bloques más desafiantes de las religiones del mundo, del hinduismo. El hinduismo es una religión politeísta y como politeístas adoran a más de 300 millones de dioses. Imagínate, 300 millones de dioses. Los nepalíes y los hindúes están sometidos al arbitrio y a los deseos de los malos espíritus que exigen ofrendas y que toman posesión de las personas. En este país tan solo tenemos nosotros 9 mil personas que son adventistas, de los cuales 29, bueno, existen 29 millones de personas en ese país. Así que si tú divides el número, vamos a tener que cada adventista tiene que alcanzar hasta 3 mil personas. Un adventista por cada 3 mil personas. Una de las estrategias que ha funcionado en este lugar es nuestro mensaje de salud a través de la fundación de hospitales adventistas y también escuelas adventistas. A través de ellos es la manera como estamos pudiendo alcanzar a estos países. Quiero pedirte que oremos por los hospitales y las escuelas adventistas en Nepal. Muchas gracias, Pastor Abimael, por esa información tan importante. Y, Binot, hay algo que realmente quedé con la espinita ahí. Quiero saber cómo es un himno así, una alabanza en tu idioma. Si puede cantar, genial. Ágale. Pues, yo canto muy bonito, pero suena bien feo. No importa, no importa. Bueno, si no quieres cantar, entonces para próxima. Yo voy a cantar un poquito. Este mismo himno hay en español también. Se llama Sábado es, Sábado es. Así se dice. Que bien, que bien. No, pues canta bien, Binot. Canta muy bien. Bueno, Binot, ahora ya sabemos algunas cosas de tu país. Ya sabemos lo importante que ha sido la misión en tu nación. Pero, ¿crees que hay algo que pueda resaltar más de tu país? Que quieras compartirle a nuestros amigos. Que tú digas, mira, de mi país me gustaría que conocieran esto. Costumbres, culturas, no sé. Alguna cosa que sea muy particular. Pues, siempre también digo que mi país, más que, hay muchas culturas. Nepal es un país bien pequeño, ¿no? Bien chiquito. Pero, aunque así, tenemos muchas culturas también por la altura, naturaleza. Está muy famoso también. Aunque hay muchos desafíos sobre, como, en aspecto de mis misiones y todo. Pero, es un lugar bien bonito, con, gracias a Dios, con la cultura, con naturaleza. Eso, eso quiero decir. Hay algo que, que es muy, muy atractivo. A mí me gusta un poquito la cocina. Y, y en tu país, especies hay por montón. ¿Algo de eso nos puedes compartir? Pues, sí, este, nosotros comemos muchas, en comida, pongamos muchas especias, no solamente como chile, algo así, pero también pongamos, nosotros ahí decimos masala, también conocen aquí como garón masala. Adentro de garón masala ponen muchas otras especias que lo ponen ahí para cocinar. Eso, no es un, para algunas personas puede tener que es un poquito picante, pero no es picante de chile, pero es picante de unos especias que, a algunas le gustan, pero algunas, como que algunas, a lo mejor para algunas personas es muy. Muy irritante. Sí, pero también es como mucho sabor. Bueno, eso ya es costumbre y cultura, es gustos. Y en eso no tenemos nada que hacer. Bueno, Minot, el tiempo se nos ha acabado, desafortunadamente, y te voy a invitar a algo muy, muy chévere. Yo me voy a despedir de mis amigos, que están allí, pero quiero que ustedes lo hagan en su idioma también, ¿listo? Sí, claro. Bueno, amigos, este es nuestro último capítulo. No, tira, no es el último capítulo, vienen otros más. Ah, ya se la creyeron. Entonces, nos esperamos en una próxima ocasión. Y aquí, Minot. Feri Arco Programa. A mí, Feri Poni Vertezo. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!